Provocame Que yo tengo unas ganas de ti Que me devoran por dentro Provocame Que yo quiero apagar esta seque que tengo de tu boca Envuélveme En ese torbellino de amor Que tu cintura provoca Enciéndeme Que tu fuego penetre en mi piel como flecha candente Entrégate Hasta alcanzar un grado de placer que nos nube la mente Y que me pidas más amor Después de haber hecho el amor Y confundirnos los dos En un nudo de pasión Sedúceme Enciéndeme Entrégate Transportame Abrázame Envuélveme Provocame Sedúceme Enciéndeme Entrégate Transportame Abrázame Envuélveme Provocame Enlu затем Abrázame Siénteme Encuélveme Desbórrame Haz que me vibre la piel como en aquellos momentos cuando yo te hice mujer Abrázame Siénteme Encuélveme Siénteme Desbórrame Transbórtame, sedúceme, envuélveme, castígame, que yo me quiero saciar de ti. Póngame, sedúceme, siénteme, transbórtame, es que tú me vuelves completamente loco, no me puedo controlar, quiero sentirte así, así. Póngame, sedúceme, siénteme, desbórtame, quiero sentir en mi piel el calor de tu cuerpo, quiero quemarme poquito a poco a fuego lento. Póngame, sedúceme, siénteme, desbórtame, bañarme con tu sudor y beberte gota a gota como si fueras rico. Póngame, sedúceme, siénteme, desbórtame, que pide nuestra forma de amar, que nos copien al aferro si no llegan a saber otros amantes. Póngame, sedúceme, siénteme, desbórtame, te pido que no hables, no digas nada, solo amame. ¡Gracias!